Ella es Rosa Huertas, autora, bueno, tiene una biografía extensa, sobre todo relacionada con la docencia, con la escritura, con el arte, pero yo más que contarla, Rosa, si me permites, nos vamos a tutear, prefiero que te vayamos conociendo a través de esta conversación. Por el momento decimos que eres la autora, entre otras, de esta obra, Teotocópolis, Bajo la sombra del greco, un libro que se ha publicado este año, lo ha hecho la editorial SM y que nos acerca a la vida, a la obra del greco, de su familia, desde muy diversos aspectos. Ahora los iremos desgranando, pero ¿por qué el greco? Pues porque es un personaje que siempre me fascinó. El greco creo que forma parte de mi vida prácticamente desde mi adolescencia. Me gustaba mucho ir al Museo del Prado con mis padres y con el colegio, siempre admiré la obra del greco e incluso tenía en mi habitación una reproducción del caballero de la mano en el pecho, una reproducción del entero del conde de Orca, en lugar del póster de Robert Redford, que era el actor de moda entonces. El caso es que mi padre me regaló unos libros sobre el greco que yo leí bastante joven, a lo mejor con 14 años, y ha sido un pintor que ya digo que ha formado siempre parte de mi vida. Y luego llegó un momento en el que pensé que le debía una novela y por eso me puse a ello. A ver, más que porque coincidiera con el aniversario del nacimiento del greco, del fallecimiento del greco, porque si hubiese sido otro pintor u otro personaje ni me lo habría planteado, pero ya digo que era algo que yo le debía al greco por los momentos estupendos de contemplar su obra que he vivido a lo largo de los años. Algo que le debías al greco, y lo dices de un modo muy personal, y es que eso se transmite en la novela. Ya saben que no nos gusta contar los libros, los libros hay que leerlos, pero es una historia que se desarrolla en la actualidad, pero hay un paralelismo con la época contemporánea, con la vida del greco y de su hijo especialmente, y se establece una relación entre los protagonistas de la historia y el pintor muy personal, es como si le conocieran realmente. Yo creo que eso es lo que te pasa a ti, Rosa. Sí, a ver, los personajes son parte de mí, lo que les ocurre a ellos son parte de mí, el viaje, el recorrido que hace el protagonista es el mismo recorrido que yo hice para escribir el libro, y los sentimientos del personaje femenino, del personaje de Leo en la novela, son en parte los sentimientos que a mí me ha transmitido la obra del greco a lo largo de mi vida, cuando era más joven, como este personaje de la novela. Es una obra, este libro, que gira en torno a una obra del pintor, que la hemos podido contemplar, como este año hemos tenido la enorme suerte de que tanto en Madrid como en Toledo ha habido una concentración de obras que no habíamos visto, y quizá no podamos volver a ver a corto plazo reunidas, pero arrancas con una obra que está en Nueva York, habitualmente, y que es esa visión del apocalipsis, pero es un cuadro tan sugerente, bueno, yo creo que todas las obras del greco, pero este especialmente es muy sugerente, es incompleto, parece que está incompleto, bueno, aquí pasan muchas cosas. Es un cuadro fascinante, es un cuadro fascinante en primer lugar porque es un cuadro tan moderno, no parece un cuadro pintado en el siglo XVII, tiene una parte impresionista, cubista, esto cuando lo he podido ver ahora recientemente en el Museo del Prado, es que hay detalles, que un trapo que hay que tú piensas que es rosa, es que no es rosa, son pinceladas rojas y blancas superpuestas, igual que los impresionistas, el brazo del santo es prácticamente un zigzag, como los de los cubistas, y de hecho es un cuadro que influyó muchísimo en Picasso y en pintores posteriores, porque les parecía un cuadro muy moderno y muy fascinante. Además es un cuadro misterioso, a mí me parece un cuadro misterioso. Los escritores yo no sé, pero en mi caso me gusta buscar en la realidad o en el pasado puntos por los que filtrar la novela. Entonces aquí el punto por el que filtrar la ficción es precisamente este cuadro, porque es un cuadro al que le falta una parte, le falta la parte superior. Se ve muy bien que el San Juan desmesuradamente grande que hay en primer plano, con los brazos en alto, está mirando hacia arriba y arriba no hay nada. ¿Qué había ahí arriba? ¿Qué pasó con esa parte superior? Pues esa es la rendija por la que yo cuelo mi ficción. Tenemos que leer el libro para ver qué pasa. Bueno, nosotros aquí no desvelamos nada. Donde sí me quiero detener, Rosa, es precisamente en esa parte superior de este cuadro, pero yo te diría de prácticamente todos los cuadros del greco. Hay un cielo y una tierra. Es fascinante, sí. Háblanos un poco, ¿qué te dice a ti eso? Es un pintor que buscaba la belleza y además pintaba lo invisible, el título de la exposición del pintor de lo invisible, efectivamente. Esa trascendencia, de alguna manera, ese pintar lo que tenemos aquí, pero lo que hay más arriba que no podemos ver, es algo maravilloso en sus cuadros. Está en el entero del conde de Orgaz, está en todos los bautismos, está prácticamente en toda su obra religiosa. Y, claro, aquí en este cuadro, evidentemente, también estaba. Y es una de las señas de identidad del pintor, creo yo. A ver, sus cuadros se reconocen, creo que es una de las cosas que a mí me gustaban más cuando era niña, que yo podía reconocer un cuadro del greco, todos podemos reconocer fácilmente un cuadro del greco, pero esa tendencia ascendente, sus cuadros van hacia arriba, las imágenes suben, parecen en muchos casos llamas ascendentes, es un aspecto fascinante de su pintura. ¿Y ese reflejo de la persona del greco, de esa vida interior, de esa vida trascendente o de esa espiritualidad del greco, la refleja así en su arte? Eso es algo que quizá no se sepa muy bien, pero realmente las obras están ahí, y ahí están las almas que se elevan, están los propios personajes que tiran o miran hacia arriba, eso está ahí, ¿no? Tampoco sabemos exactamente cómo pensaba o cuál era su visión de la Iglesia en ese momento, pero realmente hay una belleza y una espiritualidad muy, muy palpable. Él también quizá era poco seguidor de normas estrictas, porque de hecho se ven muchos cuadros que la iconografía con la que él representa a determinados santos o determinadas escenas religiosas, se sale de lo que se hacía en su momento, ¿no? Pues el San Sebastián maravilloso que hay en la Catedral de Palencia, no hay apenas sangre, no hay dramatismo, hay una mirada hacia arriba, mucho más, digamos, sugerente o espiritual, ¿no?, que otras imágenes más descarnadas de martirios o de cuadros relativos a San Sebastián, ¿no? Ese detalle me parece muy interesante en su obra. Y esto nos lo ofrece también, damos también nosotros a trascender un poco del greco, a quedarnos con la literatura y con el arte en mayúsculas. Esto, tú además tienes mucha relación con gente joven, con adolescentes especialmente, eres profesora por vocación además en un instituto en Madrid. El arte, la literatura, ¿nos ofrece esa posibilidad también de relacionar la parte de abajo con la de arriba, la tierra con el cielo, lo inmanente con lo trascendente? Sin duda, sin duda. Es lo que tenemos más a mano para poder salir del suelo, ¿no?, para poder ir más allá de lo que la vista nos ofrece, ¿no? La música, la pintura, la literatura, cualquier forma de arte siempre nos hace crecer. Y por eso me parecen importantísimas las enseñanzas artísticas en la escuela, el poder acercar a los chicos a la pintura, a la música, a la literatura, a la creación, que a lo mejor en su entorno no tienen esa posibilidad. Yo creo que es una responsabilidad grande nuestra, ¿no?, acercarles a todo ese mundo que les puede enriquecer tanto. Si alguien descubre que le gusta tocar la guitarra, o que le gusta pintar, o que le gusta escribir, eso es algo que va a tener siempre. Va a ser una riqueza interior personal suya, grandísima, que nadie le va a quitar nunca. A lo mejor no llega a tener minutos de gloria, pero sí momentos enormes de felicidad. Yo creo que crear en cualquier faceta, aunque sea a un nivel muy sencillo, es una de las mayores satisfacciones personales, interiores, que puede tener alguien. Y esto, claro, ya esto nos daría para otros no sé cuantísimos programas, pero tú crees que el modelo educativo actual, tanto en la escuela, en primaria, en el instituto, en la secundaria, como el propio ritmo de vida que llevamos en las familias, vamos a meternos todos, ¿crees que esto se está propiciando, esa creatividad, ese trascender a través del arte? De entrada, los niños son enormemente creativos, el caudal de creatividad de un niño pequeño es enorme. ¿Qué nos pasa cuando llegamos a una cierta edad? Pues que hay algo que nos lo va coartando, las normas sociales, en muchos casos, desgraciadamente también la escuela, y vamos perdiendo eso. Y además llega un momento en el que nos creemos que no somos creativos, que nosotros no, yo no sé hacer esto, yo no voy a ser capaz de crear nada. Y ahí es donde ya estamos perdidos. Te hablo por propia experiencia. A mí siempre me gustó mucho escribir, pero yo me rendí. Yo llegué a un momento en el que pensé que yo escribía muy mal, y que a nadie le iba a interesar lo que yo escribía, y dejé de soñar, dejé de pensar que a lo mejor algún día yo podía publicar. Tuvieron que cambiar muchas cosas en mi vida para que yo me lanzase a intentar publicar, o a escribir, o a terminar de escribir una novela, y luego ya se vería. Pero yo me había rendido, había pensado que mi creatividad no existía. Y posiblemente eso nos pase a muchas personas. Y además también en la escuela a veces nos tenemos que ceñir tanto unos programas, unos contenidos, y quizá nos obsesionamos un poco por eso, o nos exigen. Porque luego hay un examen, en no sé qué curso, hay un examen en otro curso. Y vamos dejando lo que yo creo que es lo realmente importante, hacer crecer a la persona, hacer que la persona encuentre lo que le hace feliz en la vida, lo que le hace crecer, en donde puede poner parte de sí mismo, de su personalidad, de lo que él se siente capaz de hacer. Así que ahí tenemos creo un trabajo importante. De hecho tú este año estás trabajando especialmente en esto, a través de la literatura. Sí, estoy preparando un proyecto sobre creatividad y animación a la lectura, para intentar que en mi centro demos una vuelta importante a todo esto. Y luego lo compartes con los demás. Por supuesto, sí, de eso se trata, de eso se trata. Claro, porque es un tema apasionante. No sé, según estábamos hablando, se me ocurría con mayúscula palabras como arte, belleza, trascendencia. Está todo tan relacionado, ¿verdad? Y a veces no dejamos que eso fluya. Sin embargo, nos trasladamos a la época del greco, tampoco quiero generalizar, pero eso pasaba, aunque vea sus limitaciones, su propio hijo las vivió también. Sí, a ver, el greco era un amante del arte, a ver, en algunos documentos que he leído, él gastó mucho dinero en músicos, en tener músicos en su casa, o sea que no le interesaba solamente la pintura, tenía libros de arquitectura absolutamente fascinantes en su casa, una colección de libros de arquitectura magnífica, o sea que era una persona a la que le interesaba mucho el arte en sus múltiples facetas, y él pues le transmitió esto a su hijo. El problema que tuvo Jorge Manuel Teotocopoli, que es un personaje importantísimo en la historia, es que él quería ser arquitecto, no quería ser pintor. Y cuando su padre murió, pues por contrato había bastantes obras que él estaba obligado a terminar, y eso pues fue su ruina realmente, porque él quería ser arquitecto, algo que no me extraña nada, porque hace unos cuantos meses hubo también en el Museo del Prado una exposición sobre la Biblioteca del Greco, y se conservan muy pocos libros de los que él tenía, pero sí que en la exposición había libros como los que él tenía en su biblioteca. Y había unos libros de arquitectura bellísimos, que yo imagino a ese niño contemplando esos libros de arquitectura, y no me extraña nada que él quisiera ser arquitecto. Y de pronto nos damos cuenta de que han pasado siglos, pero igual no han cambiado determinadas cosas. A lo mejor el ejemplo que voy a poner es muy burdo, pero ¿cuántas veces los padres nos empeñamos? Pues mi hija tiene que ir a danza y además aprender inglés, y también chino porque parece que va por ahí un poco el futuro, y como no va a hacer un deporte, así que también va a ir a baloncesto, entonces asfixiamos, proyectamos un poco lo mejor que queremos para nuestros hijos, pero igual no es lo que ellos quieren. Sí, los tenemos un poco saturados de todas estas actividades. En la novela se plantea un paralelismo entre un chaval de ahora, un estudiante actual, y la situación que vivió el hijo del greco. Y muchas veces es cierto que los padres queremos que nuestros hijos sean todo aquello que nosotros no hemos podido ser, o que hagan todo aquello que nosotros no hemos podido hacer, y les cortamos bastante su libertad. Entonces ese problema de querer proyectarnos los padres en los hijos se daba, en el caso del greco en el siglo XVII, y se sigue dando ahora. O el hecho de querer buscar unos estudios, que vayas a conseguir un trabajo estupendo, cuando a lo mejor los intereses de esa persona van por otro lado. Y la visión hacia el futuro, las preocupaciones por el futuro, yo creo que son universales, hay temas universales y preocupaciones vitales de personas del siglo XVII, de jóvenes del XVII, que son los mismos que los de los jóvenes de ahora, o muy semejantes, aunque parezca que las cosas han cambiado muchísimo. Pues invitamos a nuestros espectadores a descubrir, esto y mucho más en este libro, Teotocopuli bajo la sombra del greco, un libro de Rosa Huertas, que encontramos en la editorial SM. Y ya esperamos lo siguiente, Rosa. Bueno, sí, espero venir a contaros lo siguiente. Estaré encantada de volver a estar con vosotros.